...de diferente y estábamos, bueno, pues disfrutando mucho. Qué delicia, mira que langostinos. Mira, por ejemplo. Mira la sepia, que a mí me encantan las croquetas, los... Lo que sabe lo que pasa es que llega el fin de semana y me vuelvo muy vaga, porque claro, te sometes a un ritmo y a una presión durante la semana y digo, no quiero cocinar. Es que haces bien, haces bien. No quiero hacer nada, quiero descansar, pasear. Para eso está diferente, para mejorarnos la vida, la calidad de vida. Es comida casera, porque la gente dice, no, no, como la comida casera no la hay. ¿No han probado ustedes la comida de diferente? Hola, Fernando Gutiérrez, ¿cómo estás? Hola, buenos días, aquí estamos. Encargado de la tienda de diferente en la calle Vargas, en Santander, que es la que está celebrando el aniversario por todo lo alto, ¿verdad? Exacto, el 29 aniversario y el último viernes del mes. ¿El último sorteo? El último sorteo y deseando de entregar ya los dos jamones ibéricos que tenemos listos. Todavía, Jesús, tenemos una esperanza hoy. Fernando, yo tengo esperanza siempre en la vida, vivo con una esperanza perpetua. No tendrás tres, no tendrás una sobra de tres. Oye, Fernando, me comentabas antes que efectivamente, bueno, las papeletas se han triplicado en estas últimas horas, ¿no? Sí, esta semana ha sido espectacular. Ha habido mucha gente y la verdad que tenemos un baúl lleno de papeletas. Eso es muy bueno, por algo será, por algo será, porque optar a uno de esos jamones de diferente merece la pena. Empezamos con el sorteo y luego nos cuentas alguna cosita más. Vale, perfecto. Tenemos aquí a la mano inocente, que es Justo, un cliente que se ha acercado aquí a comprar. Mano inocente llamándose Justo. Y llamándose Justo, ¿ves qué bien lo hacéis, eh? De verdad. Lo hemos preparado y todo. Bueno, pues vamos a sacar la primera papeleta, ¿se os parece? Justo, venga, por favor. Hay una que pone Jesús Mazón, hay otra que pone... J.M.C. Eso es, Iván Rescuela, otra que pone Cristina Jimeno, en fin, eh, a ver Justo. Bueno, pues el primer ganador es Jaime Martínez González. ¡Uy, Jaime del Olmo! Podría haber sido, pero no, Jaime Martínez González, enhorabuena. Jaime, enhorabuena. Se lleva usted un jamón para empezar el fin de semana. ¡Qué alegría, qué buena forma! Venga, Jaime Martínez, enhorabuena, nos queda otro más. A ver, Justo. Y el segundo, el segundo, ya le estamos sacando, el segundo es para Begoña Torre. ¡Begoña Torre, enhorabuena! Que te llevas un jamón, Begoña. Bueno, 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 enhorabuena a los dos clientes habituales de Diferente que han recibido una gran recompensa por comprar, lógicamente, este mes que ya se nos acaba, se acaban los sorteos, pero desde luego las ofertas y las grandes propuestas desde el referente de la alimentación en Cantabria continuarán también el mes que viene, ¿verdad? Eso es, sí, sí, el mes que viene y este domingo, recordar a toda la gente que tenemos una degustación de un vino, un Ribera del Duero, ecológico, y nada, y que están todos invitados. ¡Uy, Jaime! ¿En la tienda de Vargas? En la tienda de Vargas y en la tienda del Sarri. ¿Y en la tienda del Sarri? A las 12 del mediodía, el domingo. Allí nos vamos, un riojita, un vino riojita, rico e invitación, nos suena fenomenal. Oye, por ejemplo, ¿qué nos sugieres así? Estábamos hablando de esos cocinados maravillosos con los que nos sorprendéis para los que somos más vagos y no nos apetece cocinar el fin de semana. ¿Qué me planteas para este fin de, por ejemplo? Tenéis, bueno, tenéis nuestro menú que tenemos diario todos los días, tres primeros y tres segundos a escoger, por 3,99 euros. Menú variado, podéis coger pescado, podéis coger carne, plato de pasta, plato de cuchara. O sea, es una maravilla. Más que una buena opción. Para la gente que no quiere cocinar es la mejor opción. No, no, está claro. Fíjate, y tanto, fíjate por ese precio. Oferta. Tenéis platos más elaborados, tenéis ternera asada, tenéis codillo, tenéis nuestro salpicón de marisco. Hay una variedad de platos luego en la carta. Fantástico, claro que sí, que se acerquen por las dos tiendas, tanto en Vargas como en el Sardinero. Ofertas especiales durante este mes de marzo que, por supuesto, aprovechan todavía la tarde de hoy, ¿no? Exacto. Porque ya mañana... Hasta las nueve de la noche. Hasta las nueve de la noche. Ya mañana volveréis a sorprendernos con algo, como siempre. Oye, Fernando, gracias. Gracias, Fernando. Gracias por ese detalle y gracias a Justo. Gracias por el jamón que nos envías, que nos envías nada más a acabar el programa. Y gracias a Justo por haber hecho de mano inocente y haberle dado la suerte a Jaime Martínez y a Begoña Torre, afortunados de esos jamones ibéricos que han estado sorteando cada viernes en la tienda de la calle Vargas, que ha celebrado de esta manera su aniversario, sus 29 primaveras con sorteos, con ofertas, con... Con todo. Bueno, bueno, bueno. Con una pila de elaborados y de propuestas irresistibles. Miles de regalos directos por todas las compras que se realicen y hay que aprovechar hasta las nueve de la noche. Todavía están abiertos y disfrutar de esa propuesta fantástica en una tienda mágica que nos vuelve locos aquí en Cope Cantabria.